Pues a toda la banda un cordial saludo, gracias por su apoyo, gracias, este canal es de ustedes, es de todos mis convoycitos y es de todas mis convoycitas y es de todos mis convoycitititos y mis convoycitititas, así es que es para toda mi bandota, un abrazo de verdad, muchas gracias por el apoyo y bueno, quiero saludar por ahí muy especialmente a mi sobrino Daniel, el gallito Reséndiz y a todos mis sobrinos, ya que hace un año que cumple que mi primo, mi primo, mi hermano Acel, este, nos partió, nos abandonó, nada más se nos adelantó un poquito y bueno, me solicitan una melodía, con mucho gusto, claro que sí, mucho cariño para mi primo hermano y para todos mis amos del camino caídos también, en el cumplimiento de su trabajo y su deber, verdad, para todos mis caídos y para todos mis amos del camino, una rolita por la mañana lo vi casi, transparente pasé mi mano sobre su rostro, pero no lo toqué y por la tarde sabía que no lo volvería a ver y el corazón colgando de un cordón morir morir de noche morir en coche se fue en una tarde gris se fue en una tarde gris es muy buen día para morir es muy buen día para morir es muy buen día para morir dijo así tomó su guitarra y entonó una canción y se fue morir dijo palabras que tú nunca más comprenderás morir morir de noche morir de noche morir morir de noche morir en coche en coche morir de noche morir en coche morir de noche morir